yo soy Franky López y aquí andamos en Rancho Lagarita listo y preparado vamos de aquí hasta allá pero ya que me dijeron que este es automático a ver cómo llegamos porque con pura agua bendita frita déjales grabo ahorita que andamos bien porque el rato no sabemos no te enoje no te enoje lo más alto vamos a ver no que no el reloj y estoy grabando aquí estamos más para que vean el caralac a ver los voy a grabar a ver quién echa el chido a ver vamos a verlos a ver a ver Oscar aviéntate este Oscar vamos a ver saludos a ver chingazo madre chingazo su madre hasta ahorita ya brincaron la primera todo bien que no se pase verdad y como lo vamos a celebrar? con un buen tequila tequila tapatío y tequila 8 con este? perfecto para que salga bien en el video ahi va ahi va ahi cabron ahi cabron la ultima de este los que no conocen esta cabalgata no conocen aranda el lado es aranda el lado es aranda no tiene tejado ande ahi estamos a la orden cualquier cosa viene una nieve vayan hasta alla un perron como diario por eso no me voy de aqui disculpame por lo que te voy a decir pero te has tomado un vino? si me he echado un vino hasta dos hasta dos minutos la gente de aqui grande es muy borracha bueno somos bueno es pues si es y somos somos alegres somos alegres la diferencia somos alegres andamos como andamos? todo bien? y vamos a la tienda de la cabalgata vamos se manden un saludo como se la estan pasando hasta ahorita a todos lados aqui estamos esperando a los que vienen en cabalgata en cabalgata que paso? salud 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 saludos eche el tequila uuuu 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 no asusten grabara vamos a grabar vengase vengase ahi wei echale echale Aquí estamos brindando en la cabalgata del 20 de noviembre con todos los patrocinadores oficiales de cabalís Aquí está Iván López y todos los chacuaces y el Frankie López se va a echar un tequila un tequila ocho brindado Ande Ay, güey Y así es como lo hacemos aquí para que sepan Así es como lo hacemos en Aranda Salisto jugamos Estamos llegando oficialmente El 20 de noviembre aquí a la bonita hacienda Nos tocó buen clima el día de hoy Nos tocó buenos amigos buen brindis como tuvo que estar Ahora vamos a entrar allá a ver cómo nos vamos a poner ¿Cómo andamos? ¡Órale! A ver, ojo ¡Ya, ya! ¡Ay, güey! ¿Ya me puedo bajar o qué? ¡Ya, porque hay un cabrón! ¡Ay, güey! ¡Fanqui López! ¿Cómo andamos? ¡Ay, cabrón! Andamos ahorita Bueno Ya A ver, ¿cómo andamos? ¡Eso! A ver, mande un saludo ¿Cómo andamos? ¡Ay, qué esperar! Las cápulas de Chaviría ¿Eh? Aranda, tierra de Chavis Tradiciones Que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda Los rockies ¡Aranda, tierra de Chaviría! ¡Aranda, tierra de Chaviría! ¡Aranda, tierra de Chaviría! Por acá, para el otro año Para que se vengan Cada 20 de noviembre ¡Bien chingón! ¡Bien cansado! ¿Cómo andamos? ¡Manda un saludo, pues! ¿Cómo andas el show? ¡Compas de banda! ¡Ahí estamos! ¡Andamos! ¡De Guadalajara! Venimos nomás ¡Cabrón, se ando cansadito, eh! ¡Uy, el regreso! ¡Y el regreso! ¡Es lo que es! ¡Oh, fuck! ¡Esta vez no hay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Escoger nuestro lugar propio? ¿Qué show? Mira Mira, para que vean Para que vean Para que vean Como se hacían Los días de campo De aquellos tiempos Así es como nos la pasamos Aquí A ver Aquí con los buen chefs Internacionales Mira nomás Esa carnita Asada Así para que vean Como nos la pasamos A ver Ya es el último momento Ya andamos de la chingada A ver A ver ¿Cómo andamos? Hasta ahorita Compa Frankie Andamos al puro millón Usted diga ¿Qué hay que hacer? ¿Y a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Pues ahorita Yo pienso que ya de regreso Lo bueno que no vamos De regreso en caballo Vamos a entrar Gracias a Dios Gracias a Dios Y de aquí ¿Para dónde nos jalamos, compa? ¿Nos vamos allá Al mar de Jesús María O dígame dónde? Pues yo pienso que sí A donde nos regañen Yo diría Vamos Un saludo después ¿A dónde quieren mandar Para que la gente Se venga para el otro año? Saludos a mis parientes Que no vinieron este año Pero esperamos que el próximo año Sí vengan Y ahora para que sufran Para que sufran con el video ¿Verdad? Sí, claro Se pone muy bien Venganse Venganse Están invitados De donde sea Se pone bonito Aquí hay comida Hay que tomar Hay que bailar Hay que todo Y la cabalgata Desde Arandas hasta acá Y ahorita vamos de regreso Y de regreso también Ustedes van a regresar Sí Ustedes sí son más valientes Que yo Porque yo ya valí Ya vamos Los valientes Que van de regreso Ya sé Bueno pues Yo soy a Frankie López Eso fue todo por nosotros ¿Cómo nos la pasamos? ¿Qué show? Muy bien Frankie Cuesta trabajo cuidarte Pero lo logramos Pero soy yo profesional Mucho Mucho Ya brinqué Todo el pedo No hay pedo Esto fue 2021 Y nos esperamos Hasta el otro año Ahí estamos Muy bien Saludos Gracias Gracias